que tal amigos en esta ocasión tengo lo que es un nuevo vídeo al canal en donde pues les voy a estar diciendo si vale la pena comprar las ediciones deluxe las ediciones complete edition o las ediciones gold que son los nombres que normalmente siempre tienen los juegos hoy en día con que incluyen los dlcs y esta cosa esta vez quiero yo ya tengo el resident evil 2 físico pero es la edición estándar lo tengo sin dlcs de hecho como lo pueden ver ahí no lo tengo comprado tengo la versión física obviamente pero dije no bueno quiero ver por qué tanto hype con él la versión deluxe y bueno vamos a ver qué tal está su precio normal es de 69 dólares 70 dólares pero ahorita por los descuentos de fin de año está en 23 dólares casi unos 580 pesos y bueno vamos a ver qué es lo que nos incluye la versión deluxe la versión deluxe nos incluye todo esto traje de comisario arc light el traje no traje militar traje igual no para para claire el traje de ace a walker el arma samurai que ese esa arma te venía acá cuando lo reservabas y la banda sonora dice publicado originalmente blablabla contiene original contiene compras dentro del juego blablabla y ok yo voy a pasar a comprarlo y entonces como me piden los datos de mi tarjeta ahorita vuelvo bueno como podemos ver aquí ya tengo lo que son en descargas ya tengo un juego instalado este lo único que me descargó en sí de hecho también compré el origen se rodan de eso va a ser tema de otro vídeo como pueden ver nada más me descargó en los deles es gratis el son track el nor el arc light sheriff el arma y los los trajes pero ojo aquí lo que no te incluye es el dlc d d de la llave que desbloquea todo eso no lo trae entonces vamos a ver si para si realmente vale la pena gastar 70 dólares en la edición deluxe que nos ofrece capcom que yo digo que no ok tuve que hacer pausa para apagar la luz y vamos a ver vamos a ver si vale la pena 70 dólares recuerden que este juego tiene un actual y tuvo una actualización donde nos incluyeron tres dlcs más que esos son totalmente gratis ok voy a bajar el brillo ok como podemos ver ahí racing de build 2 es conseguir un traje especial blablabla se ha añadido el traje especial nor a trajes aplicará filtro de pantalla blablabla ok como podemos ver aquí dice racing evil 3 que creo me imagino que ya lo podemos reservar yo ya lo tengo reservado pero en compra física este controles ahí no tenemos nada más y la playstation de store bonificaciones vamos a modificaciones en méritos pues estos son todos los trofeos que desbloqueamos entonces son los que yo tengo ya recuerden que ya acabé el juego lo acabé en físico lo tengo en físico y bueno no ha acabado en el mérito de supervivientes en los diseños pues no nos desbloquea nada modelos vamos a ver los modelos y ahí está son los modelos que nos trae clare militar vean y clare elsa welker que es el traje del racing evil 1.5 y bueno vamos a ver los modos extra estos son los dlcs que traen gratis y ya es todo lo que nos incluye la versión deluxe que nos traen dlcs de un dólar ojo el si compras el juego completo la versión estándar te cuesta 29 dólares y lo único que nos agrega la edición deluxe son los trajes los trajes son cuatro en total y cada uno cuesta 1.99 son 6 dólares son 38 dólares en total si fuera si lo compramos todo individual entonces la respuesta aquí es no no vale la pena comprar la edición deluxe y bueno yo la agarré en descuento por eso me la rife pero realmente no vale para nada la edición deluxe del resident evil 2 remake esperemos sin el modo de resident evil 3 deluxe e incluyen algo mejor algo más novedoso no simples dlcs que en obviamente en el resident evil 2 de de el original de play 1 pues teníamos que desbloquear los trajes con llaves misteriosas que se llamaban las llaves este las llaves ni me acuerdo este pero bueno yo les digo que no no les recomiendo que compren la edición deluxe deluxe del resident evil 2 pero bueno yo ya lo tengo ya digital y ya físico pero bueno si el vídeo les gustó ya saben qué hacer suscribirse darle like y bueno nos veríamos hasta otro vídeo